Plan de Desarrollo 2020-2023, así todos ganamos. Vamos a construir un plan de desarrollo para todos. Te invitamos del 10 de febrero al 23 de febrero a participar en tu comuna o corregimiento de estos encuentros del alcalde con la ciudadanía. Arauca merece saber que la amamos. Alcaldía de Arauca, así todos ganamos. El comandante de la Fuerza de Tarea Quirón entregó balance de las últimas capturas en el departamento de Arauca. Seguirán golpeando las estructuras de grupos al margen de la ley. Durante el Consejo de Seguridad Extraordinario convocado por el gobernador de Arauca, las autoridades entregaron un balance de las diferentes operaciones y capturas que se han logrado. Hemos articulado en primera manera nuestra inteligencia, que es muy importante. Ese es el insumo que nos da la herramienta para poder actuar de manera oportuna y anticiparnos a estos hechos que causan tanto dolor a nuestro pueblo araucano. De igual manera, hemos articulado esas unidades mixtas acá, especialmente en el área urbana de Arauca, para poder trabajar de manera articulada y brindar una mayor sensación de seguridad a nuestro pueblo araucano y en general a toda la ciudadanía que transita por acá, por estas tierras araucanas. El comandante de la Fuerza de Tarea Quirón, general Arnulfo Traslaviña, manifestó que las tropas del Ejército Nacional mantienen las operaciones ofensivas en contra de los grupos al margen de la ley. He mantenido la ofensiva permanente, las operaciones ofensivas para nosotros es una prioridad y hemos desarrollado algunas con unos resultados muy buenos. En el día de hoy, por ejemplo, tuvimos unas importantes capturas en el área urbana del municipio de Fortul que una vez sean legalizadas, daré la noticia y daré los detalles de lo que hicimos. De igual manera, un gran esfuerzo hacia esos procesos de judicialización a las redes de apoyo al terrorismo, que son las que usan en primera línea para atemorizar a nuestro pueblo. El acto oficial aseguró que se están realizando trabajo en conjunto con todas las autoridades y también con las aeronaves tripuladas. Hemos articulado nuestros esfuerzos y hemos unido los medios que tenemos, con nuestra policía, nuestra Armada, nuestra Fuerza Aérea, utilizando de una mejor manera, por ejemplo, las aeronaves remotamente tripuladas que mantienen en constante vigilancia todo el departamento. Utilizamos también nuestros helicópteros. Hemos solicitado algunas horas adicionales de estas aeronaves para poder cumplir una mejor tarea. De tal manera que no hemos descansado en estos compromisos que adquirimos en este Consejo de Seguridad y queremos decirle al pueblo araucano que su fuerza pública está al 100% comprometida con el único propósito de mejorar las condiciones de seguridad de todos los habitantes. La Fuerza Pública estará a lo largo y ancho de las diferentes carreteras del Departamento Arauca durante este fin de semana.